La Juvenil Dominicana ha decidido movilizarse primero en solidaridad a los miles de estudiantes que salieron a marchar a la secolación nacional y lo agredieron de manera física y algunos compañeros lo apresaron. Tenemos varios compañeros de San Francisco de Macorís que todavía están apresados. También exigimos de que se abra la parte frontal de la universidad que fue cerrada por el ayuntamiento por varias razones. Dos de ellas son primero que el estudiante tenga libre acceso a transitar de manera rápida y ágil hacia el frente de la universidad. La segunda es para poder la universidad tener un desagüe alternativo por gravedad, ya que el agua que hay en la universidad, la parte de ella se iba por gravedad hacia la organización terribio piantil. También nosotros exigimos de que se le preste más atención al Cune Viejo, de que se coloque mayor seguridad y se reparen las paredes de las primeras aulas de Cune Viejo que están en un total abandono. ¿Seguirán ustedes? ¿Por cuántas horas será esta protesta? Sí, nosotros continuaremos movilizándonos hasta que sean escuchadas nuestras demandas. ¿Cuál es tuya? 5 Acosta, consejo de la Fuerza Juvenil Dominicana.